Siervo de Dios Siervo de Dios Siervo de Dios Tocamientos, sacramentos, relaciones, juramentos Te enseño mi doctrina en forma de lección Abuso de los niños, de oración y pura vicio Bajo mi sotana puedes encontrar a Dios Siervo de Dios Siervo de Dios Siervo de Dios Hay Padre nuestro, líbranos de Él En la sacristía hay mucha felestría Hay Padre nuestro, líbranos de Él Un, dos, de oración, de cartón es a un menor Un, dos, que más da si nadie se mantena Un, dos, sin precaución, tengo buena protección Un, dos, meditación en medio de la inmunidad Un, dos, mi nombre es Rezinger Un, dos, soy Benedito XVI Un, dos, viola formal y fe Un, dos, un, dos, cerrando bocas Un, dos, en el nombre de viola Un, dos, iniciaremos su pelu Un, dos, dándole prioridad Un, dos, un, dos, atapa de escándalos Miedos de Mercurio apagó todo el sufrimiento Duele violaciones que al final se lleva al viento Famosos mordores, carentes de sentimientos Los cantos de los niños que el potifinien cubierto Oremos mis infantes por detrás y por delante Todos desnuditos a los ojos del señor Se encargan mis hermanos los perros del Vaticano De maquillar la mierda que no llegue el mal olor Un, dos, fascinadores, nuestro tatuario Al padre nuestro, líbranos de él Una sacristía, mucha felicidad Al padre nuestro, más líbranos de él Un, dos, violación, dejaciones a menor Un, dos, que más da si nadie se va a enterar Un, dos, sin precaución, tengo plena protección Un, dos, merita, tiene de la moneda Un, dos, mai venido a sin ver Un, dos, soy benedicto diecis Un, dos, yo lo formalicé Un, dos, un, dos, cerrando bocán Un, dos, en el nombre de Dios Un, dos, financiaremos sufrido Un, dos, dándole prioridad Un, dos, un, dos, a tapar escándalos Mientras que la curia apagó todo el sufrimiento O a las violaciones que al final se lleva al viento Famosos y honores, cariños y desentimientos Los cantos de los niños que el fortificien cubriendo Un, dos, tres y cuatro Un, dos, tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho Un, dos, es tu religión Un, dos, tres y cuatro Tu alma ya está salvo Cinco y seis Silencio en lo que veréis, con lágrimas y gozos Silencio en lo que veréis 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 Silencio en lo que veréis